Mi nombre es Karol Dayan Pinzón Duarte, estoy en noveno semestre en Ingeniería Química de la Universidad de América y en este momento me encuentro realizando prácticas empresariales en la empresa Ecopetrol. Mi base de trabajo es la ciudad Bogotá, me encuentro en el edificio Teusaca, piso 10, en la Gerencia de Control de Operaciones y Mantenimiento, en la Vicepresidencia de Transporte. Durante mi estadía en la práctica, mis labores se basaron básicamente en ocho actividades, las cuales las explicaré a continuación. La primera actividad es programar y asistir al subcomité ASP nivel 2 de la Vicepresidencia de Transporte y al subcomité ASP de Seguridad de Procesos nivel 3 de la Gerencia de Control de Operaciones y Mantenimiento. Cada mes se realizan dos subcomités que son las temáticas que se van a apalancar mediante y seguimiento al plan HCE, establecido por la Vicepresidencia de Transporte y por la Gerencia HCE. Cada temática tiene como responsable un líder de la Vicepresidencia que a su vez delega a unas personas, es decir, los miembros del subcomité, para que evalúen las temáticas y así se tenga excelencia en todo el plan. Las responsabilidades de los subcomités son promover y asegurar que todas las áreas ejecuten las acciones definidas por la temática establecida a principio de año, así como monitorear el grado de cumplimiento del plan de acción que se ejecutó y comunicar los avances de dicho plan en cada uno de los comités, tanto nivel 1, que es de todas las vicepresidencias, nivel 2, que es solo de la Vicepresidencia de Transporte, y nivel 3, que es de la Gerencia de Control de Operaciones y Mantenimiento. La segunda actividad es preparar y asegurar la proyección de cada una de las presentaciones expuestas en los diferentes subcomités. Para cada subcomité es necesario rendir cuentas. Cuando uno rinde cuentas, tiene que, por supuesto, asegurar la proyección de una presentación. Dicha presentación contiene temas como el momento HCE, que es una breve muestra de un incidente o una posible materialización de un incidente que haya ocurrido en la Vicepresidencia de Transporte. Normalmente, como los subcomités son tan elaborados, siempre hay que llevar un informe de investigación de este incidente o de esta posible materialización de este incidente. El segundo tema es la revisión de compromisos. Cada subcomité se dejan pendientes tareas o compromisos para cada uno de los miembros del comité y allí se evalúa y se rinde cuentas de cómo va el seguimiento de estos compromisos. La tercera parte es el incidente de seguridad de procesos. Estos incidentes están relacionados con las pérdidas de contención, donde el referente empleado son las normas API. Allí se establecen los umbrales que permiten la clasificación por niveles del peligro de dichos incidentes. Está el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es potencialidad de causar muertes o catástrofes. El nivel 2 es que puede causar un daño grave o puede derramar un producto mayor a 0.7 barriles. Y el nivel 3 es que puede causar, es que se puede dar en condiciones especiales o son problemas mucho más graves, materializándose en una catástrofe, pero mucho inferior al del nivel 2. La cuarta temática es la identificación y seguimiento de los RCPAs. Un RCPA es una revisión de seguridad de prearranque. Es la secuencia de las actividades que realizan para la inspección de una instalación nueva, modificada o equipos previos, equipos que necesitan algún tipo de revisión. El quinto tema son los indicadores y resultados. Estos indicadores eran los que les nombraba anteriormente en la actividad número 1, que son con las que califican cómo están llevando y elaborando el tema los miembros de su comité. La sexta actividad es el seguimiento y observaciones con respecto a controles de cambios e IMAC. Allí se relatan temas y comentarios que se tengan al respecto de estas temáticas. Y al final, sencillamente es logros y barreras, tanto de la vicepresidencia como de la gerencia. La tercera actividad es hacer seguimiento a los compromisos a cada representante para su ejecución efectiva. El seguimiento a los compromisos hace referencia a la gestión y monitoreo de avances de todas y cada una de las actividades y tareas asignadas a los representantes de las gerencias. La cuarta actividad es mantener actualizado el sitio de carga de datos de la plataforma SharePoint. Ecopetrol cuenta con una plataforma virtual en la que se pueden consultar todos los avances realizados mensualmente por parte de las gerencias. Al culminar cada subcomité, es necesario subir a este sitio todos los soportes que sirvieron para que se desarrollara el subcomité, como presentaciones, actas, registros de asistencia y demás. La quinta actividad es colaborar con los compromisos de la Administración de Seguridad de Procesos ASP en la VIT. En algunos casos, es necesaria mi colaboración para culminar con algunas tareas que corresponden a controles de operaciones y mantenimiento en la vicepresidencia de transporte. La sexta actividad es dar soporte funcional a la aplicación web y transversal en la aplicación VIT MTP. La aplicación VIT MTP es una herramienta exclusiva para rondas estructuradas y gestión de hallazgos, la cual los operarios realizan rondas estructuradas a la planta y entran allí para poder documentar estas dos rondas. Mi labor es dar acceso, creación, modificación y desbloqueo a dicha aplicación para que cada uno de los operarios, coordinadores y todos los jefes de turno de las plantas puedan ingresar allí y cargar sus documentos. La séptima actividad es realizar visitas industriales a las plantas Tocancipá y Puente Aranda, con el fin de conocer y profundizar sobre el diseño de las plantas, los procesos de operaciones de las máquinas, sus estructuras, elementos y demás componentes de las plantas, buscando siempre ampliar mi conocimiento y aportar mucho más trabajo al proyecto que escogí. La octava actividad es identificar, analizar, comprender, desarrollar y solucionar un problema presentado en la Gerencia de Control de Operaciones y Mantenimiento, la Coordinación de Mantenimiento de Medición de la Vicepresidencia de Transporte, dando un enfoque a la ingeniería química para lograr un desarrollo óptimo y sistematizado. El título de mi proyecto es la optimización del cálculo de las pérdidas por evaporación en tanques en la planta Tocancipá. Anteriormente, la precisión de los métodos de medición de tanques tenía menos importancia. Actualmente, con la demanda de crudo, resulta importante tratar de minimizar pérdidas. El proyecto que realicé pretendía sistematizar las pérdidas que se generan debido a la evaporación en tanques de hidrocarburos y biocombustibles líquidos, para así, por medio de variables, poder realizar el cálculo de estas pérdidas que a largo plazo afectan a la empresa. De esta forma, una de las primeras etapas que se realizó era realizar la clasificación de los tanques en la planta Tocancipá. Se descubrió que los tanques que se encuentran allá son de techo fijo con membrana movible. Es decir, estos tanques son los que más optimizan estas pérdidas. Sin embargo, el número de pérdidas es muy alto. Luego, se realiza el proceso, pues este va variando según el tipo de tanque, como ya se los nombraba. Sin embargo, siempre se tendrá en cuenta pérdidas totales, pérdidas por almacenamiento y pérdidas por trabajo. Para poder calcular todas las emisiones de hidrocarburos, se deben saber las propiedades físicas y la composición del crudo refinado al cual estamos haciendo el cálculo. Estas se conocerán a través de variables que permitirán un análisis completo. En primer lugar, se encuentra como el volumen máximo del líquido, el peso molecular del vapor almacenado, entradas totales que se le realizaron al tanque por medio de producto, densidad de líquido almacenado y constantes para la ecuación de la presión de vapor. Encontrar un adecuado proceso de medición a través de este estudio de trabajo de sistematización será de mucha utilidad para la empresa para así poder minimizar dichas pérdidas. Como una contextualización breve de los tipos de tanques que se pueden encontrar, tenemos dos grandes grupos. Son los tanques de techo fijo y los tanques de techo flotante. Los tanques de techo flotante se dividen en otros subgrupos. Los tanques de techo flotante externo y los tanques de techo flotante interno con membrana, que son los que se encuentran en la planta tocancipada. Otro tipo de tanques son los tanques de techo flotante interno con techo externo soportado por columnas o condomos geodésicos. A continuación nombraré las variables más importantes que intervienen en el proceso. Para las pérdidas por almacenamiento las variables son El diámetro del tanque, la altura de la lámina del tanque, el tipo de techo del tanque como lo nombrábamos anteriormente, si es techo cónico o tipo domo, el color de la superficie externa del tanque, la localización, el tipo de producto almacenado, la temperatura de almacenamiento del producto, la presión de vapor del producto, el nivel del líquido almacenado, la pendiente del techo cónico o el radio del domo, los valores de los puntos de ajuste de las válpulas de presión y vacío, la temperatura ambiente promedio, el rango de valores de temperaturas máximas y mínimas del ambiente, la radiación solar diaria en la superficie horizontal del tanque, la presión atmosférica, el peso molecular del vapor del producto almacenado, la temperatura en la superficie del líquido almacenado, entre otras. Las variables que más intervienen en las pérdidas por trabajo son el peso molecular del vapor del producto almacenado, la presión de vapor del producto, el diámetro del tanque, la máxima altura de almacenamiento del líquido, el movimiento anual neto del tanque, asociado con el incremento del nivel del líquido almacenado, la tasa de renovación del inventario, el tipo de producto almacenado, los valores de los puntos de ajuste de las válpulas de presión y la temperatura en la superficie del líquido almacenado. Las normas que rigen la evaporación en Colombia hacen referencias a las normas API-MPMS capítulo 19 correspondiente a la medición de la pérdida por evaporación. Allí hace referencia a las secciones 19.1, 19.1a, 19.2 y 19.4. La sección 19.1 habla de las pérdidas de evaporación en tanques de techo fijo, 19.1a, pérdidas por evaporación en tanques de baja presión, la sección 19.2, las pérdidas por evaporación en tanques de techo flotante, y la sección 19.4 habla de las emisiones a la atmósfera de hidrocarburos a partir de la transferencia de operaciones de los buques marítimos. La decisión legal sobre la evaporación la podemos encontrar en la Ley 29.1989 y la respuesta reglamentaria sobre evaporación la podemos encontrar en dos decretos. El decreto 884 de 1989 en el artículo 6 y en el decreto 3.32.2 del 2006 en el artículo 3. Para finalizar, como comentarios, yo puedo resaltar que mi paso por la gerencia de control de operaciones y mantenimiento y la vicepresidencia de transporte en la empresa Ecopetrol fue una experiencia totalmente enriquecedora, tanto profesional como personalmente. El apoyo y conocimiento que se me ha brindado y otorgado ha sido impecable, haciéndome sentir siempre totalmente a gusto con la labor que desempeñé durante este tiempo.